Ana viviendo en Hawái. Para los que no me conocen, mi nombre es Ruth. Vivo en Isla Oahu, una pequeña isla. Parte de todas las islas hawaianas cuenta con varias que viene siendo Maui, Biala, Kona, Hilo. Bueno, la Biala tiene Hilo, Kona. Contamos con Maui, Lanai, Molokai, que está aquí cerquita de nosotros. Está muy cerca, se puede llegar en barco. Me faltó la primera isla en Hawái. Me encargo de hacer videos para ustedes, de mi vida, de lo que estoy viviendo, especialmente recomendando restaurantes, tiendas, todo lo que yo pueda ver barato. Es muy cara, pues yo ahí ando subiendo videos, restaurantes, los que son mis favoritos. Continuamos con el hotel céntrico que quiero recomendarles. Está súper cerca de las playas. Muestro un poquito de cómo es el hotel adentro. Tiene una decoración muy bonita. Me encantó una palma. Tiene palmas. Tiene pájaros colgados. Aquí está mi hijo. Allá enfrente está Rose. Y así se llama el hotel. El hotel se ve, pues, baratito, pero está perfecto por la ubicación. De todos los que he visto, este es el más baratito y más céntrico. ¿Eh? Me gustó. Vamos dejando el hotel. Vamos a ir a North Room por mi bolsa para la computadora. Y miren, allá está el Jaya también, el Jaya. Me faltó investigarles el precio del Jaya. Aquí está el hotel Guaiquiqui. Y miren, se ve grande, se ve. Me gustó. Dice, es por cena. Sí, vamos a cena. No, este es la noche. Dine it. Dine it. Es cuando tomas en tu restaurante. Tú necesitas ganas. Ok. ¿Para ficar? Sí, mi amor. ¿Necesitas ficar? Sí, mi amor. ¿Para ficar? Algo que me gustó de este hotel Guaiquiqui, que está muy céntrico de las playas, muy céntrico de los restaurantes, de las tiendas, es que a un lado tiene este restaurante que yo siempre lo recomiendo en Instagram. Es uno de mis favoritos. Tiene la comida muy saludable para esas personas que nos cuidamos en la dieta y está adentro del hotel. Así que vénganse conmigo. Les voy a llevar al hotel. Miren, aquí se ve. Aquí está la recepción del hotel. También venden estos hermosos sombreros hechos de palma. Cuenta con una decoración que me encantó. Lo hace sentir como muy confortable. Es por eso que de todos los hoteles que he recorrido, este es el más barato, el más cerquita de la playa. Y miren la decoración. Aquí está mi hijo. Mexicana viviendo en Hawái. Me encuentro ahorita en un hotel muy céntrico, localizado en Cujío, cruzando con Seatside en frente de Rojo. También es un hotel pequeño. Se mira a nadie, miren. Les hago un tour de la pura recepción donde reciben a las personas que van llegando al hotel. Ok, pues yo les investigué a esas personitas que quieren venir a Hawái, a Isla Oahu. Les investigué que por un cuarto de dos personas te viene saliendo entre 190 dólares. Por dos camas te vienen saliendo 260 dólares, lo cual se me hace súper económico. Porque si vienes con una amiga, una duerme en una cama y la otra duerme en otra cama. Y se les viene saliendo como 130 dólares con Toy Taxis. Ya me dijeron con Toy Taxis. Si tú eres militar, te van a hacer un descuento con tu ID militar de 10%. Y lo que me gustó de este hotel es que donde ahorita acabo de desfijo, de la parte trasera, que ahorita yo les voy a enseñar. Acá está mi changuito. Lo que me gustó es que está súper céntrico. O sea, está barato para hacer Isla Oahu y en pleno Waikiki. Te vas de rumba de noche. A un lado, en la esquina, está Star Book. Enseguida está una nieve que les recomiendo. Es deliciosa. Es un famoso helado de aquí de la isla. Enseguida están restaurantes. Enseguida está Nostrum Rat. Por si te quieres comprar un traje de baño, que es donde yo los compro. Es mi tienda favorita. Ahorita me los voy a llevar porque voy a comprar chores para mi niño. Mi niño está creciendo. Está más alto que yo. Miren, era un bebé cuando llegó. Me daba aquí mi hijo. Miren, aquí me daba la cintura. Y ahorita, miren, miren dónde me da mi muchachón. Estoy orgullosa de tener mi hijo ya grande. Ya me muero por ser abuela. Me muero por que sea mi chofer. Ya que yo siento como que en mi otra vida yo fui una diva. Me gustan los choperes que manejen por mí. Por eso traigo a mi primo en chingas, manejando por toda la isla. Otra cosa. En frente, cerca de este hotel que les estoy recomendando, están los nudos. Los nudos que están bien deliciosos. Yo no soy de comer comida japonesa, pero los nudos, uh, delicioso. ¿Ya, mi amor? Él ya comió nudos con su padre. ¿Y lo recomienda, mi amor? Sí. Mi hijo se los recomienda. Pues este hotel, no sé, lo siento con muy buena vibra. Lo siento muy, muy cómodo para lo que ustedes me están preguntando. Les voy a hacer un video de cuánto dinero ocupas para venir a Hawái. Y les voy a poner qué tiendas tú puedes ir a comer. Hay platillos hasta de 6 dólares y bien nutritivos. Yo les voy a poner aquí toda esta información para que toda mi gente latina, para toda la gente que quiera venir a conocer esta bella isla, que es como mi casa, tengan esa oportunidad. Las playas son muy bonitas, para eso estoy aquí. Una mexicana vive en Hawái, abrió su canal para ayudar a la gente turística, a mi gente militar, especialmente los navis, porque yo soy navy. Y por qué no los armis y a nosotros también, o sea, todos somos militares. No importa el rango, ni la clase social, ni el color. Yo estoy aquí para ayudar a toda mi gente militar, ya que yo soy militar. Y esas nuevas militares que están llegando, bienvenidas. Entren a este canal y aquí van a encontrar dónde yo compro mi comida, dónde compro mi ropa, dónde me voy a lugares baratos, dónde sean las farm markets que yo recomiendo. Ok, mi bella gente, me despido, que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente video. Bueno, ahorita ya estamos dejando el hotel. Vamos a cruzar mi vida. Miren, allá está la Moana. Miren, está en pleno centro donde está el famoso... Está bien céntrico, está el International Marketplace. Está el Búho Cantina para que se vayan a bailar salsa. Mira hijo, tuba, ¿quieres tuba? No. Ahí está la tuba de mi hijo, le encanta la tuba. Se la recomiendo, cómprense salados y se hospedan aquí. Así se ve el hotel Waikiki. Aloha Hotel Waikiki, miren, así se ve. ¡Tarán! Fuente mi vida. Vamos a ir al Jaya ahora. Allá está el Jaya, este es el Jaya, miren. Al Jaya, no les pude investigar los precios. Me voy a meter a... Este es el Jaya. Está brava la negrita. Yo creo que deben ser los mismos precios de... Miren, métense a Jaya Centric Waikiki Beach. Ahí está, Jaya Centric Waikiki Beach. Estos son los vientos de Hawái, miren, 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 hijo, parece que se va a caer la palma. Ay, allá hay un ciclón, hijo. Eso pasó en Hawái. Esto pasa en Hawái. Esto pasa en Hawái. Ay, me lleva. Esto pasa en Hawái. No traigan vestido porque se le van a ver los calzones. El aire les va a levantar el vestido, la falda y les va a levantar. Sepa Dios, qué más cosa. Voy a la North. Miren, la North. Aquí cerquita. Es mi tienda favorita. Yo me he visto de esa tienda. Me encanta mucho esa marca. Mira, hijo, está bien bueno el aire. Mi niño, mi hijo, está de vacaciones y nos salemos a la calle. Miren, acá ando con... Vamos a la playa. Nos salemos a la calle porque no podemos estar así, nomás de... Ahí puro juega y juega en sus intendos y no... Estaba trabajando. Yo estaba trabajando. Oh, estaba trabajando, perdón. Miren, aquí está North. La otra vez. Ok, mi amor. Bueno, esto fue todo por hoy. Suscríbanse, comparten el video, denle like. Háganme muchas preguntas que ustedes quieren saber acerca de Hawái, de la isla Oahu. Ya que Hawái tiene muchas islas, las más famosas. He escuchado a youtubers que dicen que cuenta con 136 islas. Eso es mentira. Nosotros tenemos, como se mira en el mapa, si ustedes van a la página web, ahí van a ver todas las islas que estamos rodeados. Yo soy vecina de Hawái. Luego sigue Oahu. Luego sigue Maui. Maui tiene vecina a la Lanai, que se va en un... Se transporta a uno en un ferry. Después sigue mi Big Island. Y la vecina, la isla vecina de Isla Oahu es Molokai. Para ir a Molokai necesitas tener tu barco. Pues espero y haberlos complacido con la pregunta que me están haciendo en Instagram, en YouTube. Suscríbanse y denle like, ¿ok? Aquí les dejo la dirección de el hotel más céntrico. No se van a arrepentir. Es lo más económico que pude conseguir. Estuve yendo a varios hoteles y casi son 500, 600. Una cosa que me hizo ver la recepcionista. A veces bajan los precios y a veces suben un poquito los precios. Yo creo que depende la temporada. Porque yo tuve casas vacacionales y yo era... Yo administraba mis propios negocios así. La gente me reservaba y depende de los días festivos. Yo subía mucho los precios. Diciembre se bajan. En esta época del verano yo los subía las rentas de las casas. Hoy ya no las tengo. Me han escrito que de información más de mis casas vacacionales yo ya no las tengo. Eran Airbnb y ya no se permite en esas áreas donde yo las tenía. Solo se permite en la zona hotelera que viene siendo Waikiki. Pero si tú quieres rentar un Airbnb tienes que rentarlo por un mes. Ya no es por semana. Y no te conviene porque van a ser 3 mil dólares para arriba. El Airbnb que está permitido. Y pues es por eso que todos los hoteles ahorita están hasta el tope. Están llenos. La isla Oahu está llegando mucho, mucho turismo. Espero haberlos complacido con tanta información que les di. Que Dios me los bendiga. Cuídense y que tengan un excelente día. Chao. Chao. Gracias por ver el video.